Bueno, yo conocí a Susana al poco tiempo de llegar a Buenos Aires, en 1971. Había venido aquí a filmar una película, pero a mí como mucha gente me había impactado toda la publicidad que se le dio a su aviso de shock. Y además me había impactado, y mal, de que hasta esta modelo, que por linda que fuera y graciosa que fuera, no era una actriz, le diera un papel protagónico tan notable como el de las mariposas, que yo acababa de ver en Nueva York, que había quedado deslumbrada. El día del ensayo general vi gente en la platea por primera vez, y yo nunca había visto, nunca había hecho teatro, nunca había visto gente en una platea. Hasta ahora habíamos ensayado y ensayado, pero solos. Y me puse tan nerviosa que se me cayó todo, llevé los muebles por delante, me olvidaba la letra, me empapé, toda una cosa, y bueno, me fui a casa llorando y dije que no lo quería hacer. Y yo le decía a Héctor Caballero, andá, llamá y decile que no puedo, que me voy a morir, y que no quiero, que no puedo pararme ahí, y bueno, nada, y no dormí toda la noche, y bueno, el día siguiente fui, y fue el debut más glorioso de mi vida. En una obra de cuatro personajes, Susana, Rodolfo, Beban, Ana María Campoyos, Baldo Catone, y cuando llega la temporada de Mar del Plata, fin de año, Ana María se va a vivir a México, la Campoy, y me ofrecen a mí el papel de la madre. Entonces voy a ver la obra, por supuesto, y me quedo deslumbrada con la capacidad histriónica y el sentido de la comedia de Susana, que sabía que no había estudiado teatro en ningún lado. Y empiezo a ensayar con ella. Y ensayando con ella, me impresiona más. Porque tiene ese don, que es un don, como yo digo, donada, madrina, que te dicen en la cuna, vas a hacer reír a la gente, el sentido de la comedia. Yo la conocí hace, creo que fue en el año 78, 79, identidad, su esencia, su simpatía arrolladora, su forma, su frescura, me impresionaron muchísimo. Yo soy muy instintiva, totalmente, a lo mejor esas son partes de mis equivocaciones, es totalmente visceral. Y cuando quiero algo, no me importa nada y no pienso si es bueno, si es malo, si le puedo sacar réditos, si le voy a sacar, si me va a hacer infeliz, si me va a hacer desgraciado. Lo hago. Lo hago. Y muchas veces me sale bien, diría que el 80% me sale bien, y otras veces no. Y otras veces es muy peligroso. Nos conocemos mucho. Nos conocemos más allá de las palabras. Nos conocemos mirándonos, tenemos la sensación de saber qué es lo que está pensando el otro, aunque no lo diga. Al que lo veo desesperado, sea usted. Bueno, venga que les voy a separar unos mates, siéntese. Más que mate, ¿por qué nos servís un par de ginebras con un poquito de música romántica? ¿Tenés algo de Antonio Prieto? ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco? ¿Usted no está más desesperado? Estoy desesperado, estoy desesperado por vos, la primera vez que estamos juntos, todos. ¿Pero qué? 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere de mí? Vene conmigo, mamita. Doña, me tiene harto y no me diga mamita, que usted es muy grande para ser mi hijo, ¿eh? Por favor. ¿Pero qué? ¿Pero qué quiere de mí? Todo. Quiero todo. Yo creo que Susana, que es una gran, gran actriz y una gran intuitiva, logró en muy poco tiempo asumir el rol de figura, porque ella lo era. Milagros no hay. La mujer El año son ¿Qué me contás? Un cambio, un cambio fundamental en mi vida, en mi carrera y en mis metas y en todo. Creo que de todo lo que he hecho es lo que más me ha gustado, lo que más se ha adaptado a mí. Y fue totalmente premonitoria, porque es la historia de una mujer que tiene un programa de televisión. Y bueno, me empezó a pasar todo lo de la obra. Fue bárbaro. Lo que he visto de películas o especiales o las obras de teatro, en fin, le toca el imán de la diva, ¿no? Es decir, que uno le perdona todo, que chirríe a veces cuando canta, que uno diga, pero no puede cantar así, o no puede recitar la letra de forma tan estudiada, tan poco sutil, pero compensa, digamos, por el otro lado, con la presencia esa un poco que destella luz, esa luz que tienen las divas, ¿no? Que bueno, que uno de todos modos es un espectáculo verla, ¿no? ¿Vos cantás, no? No, no. ¿Cómo no? No, canto. ¿Me oído? ¿Cómo eres? ¿No? ¿Cómo te oído? Canto como un monstruo. No sé, yo intenté cantar una vez, lo hice para carnaval, pero nunca más, nunca más, porque era un papelón tan grande y un sitio tan mal cantar, que me da mucha vergüenza. ¿Y no te gustaría cantar? Le gustaría saber cantar, o sea, tener buena voz y ser afinada, si me encantaría, pero no, no soy. A lo mejor es mucho más importante saber cantar y cantar con ganas y con gracia, que tener buena voz. Sí, yo creo que la gracia es importante, pero yo... Bueno, sí, la voz no sé cómo la tengo, pero lo que pasa es que soy muy disfacional. Muy disfacional. ¿Complicado? Sí, es complicado. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además de otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cúdiz de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Me acuerdo que un día vino y dijo, mami, estoy medio pinchadonga hoy, no me voy a poner las pestañas. Y yo le dije, es una pena, porque esta noche va a venir Seferelli a ver la obra. Seferelli estaba en la Argentina, estaba en Buenos Aires. No te puedo creer, me dijo. Se fue corriendo al camarín que estaba enfrente, se puso todo, las pestañas, todo. Y efectivamente, empezó la obra. Cuando acabó el primer acto, me dijo, eso es una maldita. No estaba Seferelli. Dije, no, no estaba, pero podía haber estado. Gente que amo profundamente. Bueno, yo debuté en el teatro con ellos. A Pepe como director y a Ana como actriz. Hacía la madre de Rodolfo Beban en la obra de Las mariposas son libres. Y es un amor que ha perdurado a través de los años. A Ana siempre para mí fue mi segunda madre. Ana Susana entró al teatro por la puerta grande y, claro, si bien es cierto que la puerta le quedaba ancha de hombros, ya la fue llenando y fue respetada por el ambiente artístico que no veía seguramente con buenos ojos que una modelo, entre comillas, de pronto, de la mañana a la noche, se convirtiera en primera figura, en primera actriz. Pero después la aceptaron porque vieron su calidad y sus cualidades. De ahí la atentaron para la revista. No fue lo que más me gustó de mi vida. No fue... Siempre estuve como injertada ahí en una cosa. Pero bueno, me divertí y fueron éxitos inolvidables. Las brujas, bueno, antes me encantaban todo ese tipo de cosas. Y me iba y me tiraba las cartas, qué sé yo. Pero después ya, no, empecé a ser muy conocida. Entonces era muy obvio decirme cosas a mí. Leen, no sé, Radiolandia y ya me pueden decir todo. Fui a ver una gitana para contarle mi dolor porque yo me siento perdida cuando no tengo amor. Una bruja que se llamaba Isabel, que fui hace mucho tiempo, antes de dedicarme al mundo del espectáculo. Trabajaba como secretaria. Y fui, no era una bruja de cartas, era evidente. Te agarraba la mano y solamente te decía cosas. Y cuando entré me dijo, vos tenés algo que ver con el mundo del espectáculo. Dije, no, no, yo soy secretaria en una fábrica, qué sé yo. Y me dijo, ah, bueno, vos, bueno, empezó a contar cosas. Me dijo, vas a ser la mujer más famosa de este país. Salí en todas las tapas. Me empezó a decir todo lo que me pasó muchos años después. Todo, todo, absolutamente todo. Yo salí bastante enojada porque era muy cara para mí en ese momento que no tenía plata, que costaba muchísimo, no sé, como 50 dólares o algo así. ¿Hay una Susana personaje o una Susana real o una sola Susana? No, una sola Susana. Una sola Susana porque, bueno, yo no cambio mucho de mi vida privada a mi trabajo, en la tele, digamos. Trato de ser siempre igual, siempre natural, siempre, qué sé yo, fresca. Entonces siempre traté de mostrarme tal cual soy. Pero también es cierto que eso es parte de lo que le gusta a la gente de mí, de lo que consume la gente de mí. Por favor, Charlie, querido. Estás más flaco, estás más lindo. Es más lindo que nunca. Es que hice, me fui el liquecito. ¿En serio? No, mentira. Ah, porque vos te creo todo. No, este... Yo te creo siempre. Sí, bueno. Soy naif. ¿Lo qué? Soy naif. Ah, perdón, que te di. Soy naif. Eso quiere decir como inocente. Inocente. Pero mirá que hay mucha gente que hizo carreras en el centro cuadro de acercar eso. Siempre el dinero para mí fue muy importante. Siempre me dio como mucha seguridad. Siempre quise ganar plata. Desde que era chica. Yo estaba en el colegio, ya tenía alumnos de inglés o lo que sea. Estaba en el secundario porque ya quería tener mi propia independencia económica. Me encantaba tener mi propia plata. Que para mí en su momento eran fortunas. No sé cuánto serían, 10 dólares. No sé, pero me sentía millonaria. Aparte, en cuanto tenía un peso, iba corriendo a comprarme. Antes se vendían las fotos de los artistas en postales. Postales. Me acuerdo de una librería chiquita en la calle Santa Fe y la Rea. La vendía. La señora Catherine Deneuve. Bravo. Catherine, welcome. El hombre más divino de la Tierra sigue siendo el más lindo del mundo. El señor Allen Delon. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, qué lindo! Nadie me critica por ser cholula porque, primero, que es divertido ser cholula. No es malo. Yo creo que todo el mundo es un poco cholulo. Uno tiene que tener ídolos. Y, además, yo fui, creo que la primera que dije en televisión, que yo era cholula como una chiquita, que le escribía a las estrellas, y le pedía que me manden fotos. En la Argentina, su cine es como sagrado. Cuando se espera una película de Woody Allen, la gente corre a los cines a gozarla. ¡Qué maravilla, qué maravilla tenerla con nosotros! ¡Qué piacera de verte en persona! ¡No, no, no! Ahora es uno de los actores más grandes de todos los tiempos, el señor Anthony Quinn. ¡No, no! 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 Encarna es cierta tilinguería, para decirlo con un lenguaje ya un poco desfasado, cierta frivolidad que lleva con mucho don aire, con mucha gracia, cierta falta de ilustración pero al mismo tiempo una mujer que se hace a sí misma, se reconstituye o sea que de alguna manera lo que la gente ve es que se puede llegar desde el lugar donde ella estaba una modelo que se fue haciendo casi sola, que fue madre muy joven y que querió a su hija casi sola y que bueno, que han llegado a su vida distintos amores más bien tempestuosos que de alguna manera sirvieron también para la gente para seguir la novela de Susana Hay hombres que me quieren por mi cuerpo, algunos solo quieren mi dinero pero lo que yo más quiero es un hombre que me quiera de verdad y me lleve hasta el altar, no me interesa que tenga dinero pero mucho mejor si es un soltero porque lo que yo más quiero es un hombre que me sepa enamorar No, yo parezco que me llevo al mundo por delante, pero también tengo mis inseguridades y todo uno tiene que ser fuerte en esta carrera y en este medio porque si no te pasan por encima yo creo que mucha gente no llega o no se queda porque no es fuerte hay que serlo Basta Esto se terminó, ya no importa Cómo fue que ocurrió, lo que sigue Lo que importa es seguir, la vida es así por suerte Yo siempre fui como una especie de mujer-hombre, viste, como tomé todas mis decisiones me mantuve siempre a mí misma, esto se hace, esto no se hace, mando en la casa, hago todo y debe ser porque todo parte de una... pero esto no, con ella chica también No te iba a decir que por ahí, como soy económicamente independiente puedo tomar decisiones y no tengo que consultar con nadie pero tuve carácter desde chica, siempre, siempre Se casa con un apellido más que con un hombre y ahí estaba el candado que le puso un precio muy caro a su libertad y el precio que tuvo que pagar fue separarse en un mundo que todavía no estaba preparado para recibir a las mujeres separadas Cuando me casé no tenía un peso como mi primer marido, como nació mi hija y todo también fue una época terrible, terrible por eso era terrible ya de que venía el lechero y no tenía plata para pagarle yo no podía entender una cosa así En esta contradicción crece y de alguna manera amasa sus sueños esta joven hija del colegio Lanunciata que cree que el mundo es chico para sus ambiciones pero el corset de los prejuicios todavía es muy grande El aviso de shock, bueno, fue el inicio de todo fue la popularidad masiva fue el que se te abrieron las puertas de todo bueno, de la fama y de América porque lo hicimos en toda América como era una compañía americana fue para toda América y bueno, fue el inicio del teatro qué sé yo, del cine, de todo fue el inicio de todo una mágica palabrita que me cambió la vida con un limón fresco agregue un chorrito de bactericida agite y cadum el único jabón desodorante que combina la refrescante acción natural del limón shock de perfil de limón y el más afectivo bactericida shock de tesura este mundo que es mi mundo lo que siempre yo soñé marquesinas y teatros repletos limusinas y hasta un propio jet y el apoyo de toda mi gente que me dio su amor cuando recién empezaba que tenía que juntar para pagar el alquiler cuando era modelo a veces podía comer nada más que cuando tenía poca plaza para comer me gustaba comer café con leche con dos y media luna y nada más en todo el día y bueno y poder comprarme un vestido con una tragedia y contando las monedas fue duro pero fue muy divertido Susana pareció como realmente un viento fresco y a partir de ahí todos supieron aprovechar lo que esto significaba quedó muy bien expresado en lo que fue ese aviso Susana fue un shock viví en en Rodríguez Peña y en Juncal durante mucho tiempo me encanta una sensación de paz de tranquilidad de hogar que nunca había sentido si comprarme una cosa con mi propia plata mi propia fuerza mi trabajo me da seguridad sí, me da seguridad yo soy muy burguesa ¿ves que esa del techo? es lo principal yo me siento bien me siento protegida me encantó fue una cosa de locos no me acuerdo el primer departamento y el primer auto que era que era un Fiat 600 colorado no me acuerdo Yo filmé casi todo en los 70s, que son la época, bueno, de la censura, de, qué sé yo, hacíamos comedias verdes, picarescas, con el Gordo y Alberto, y algunas con Moria, que ahora las vemos y son para Kindergarten. Bueno, como ustedes me cayeron tan bien, les voy a decir la verdad, yo me fui con mi novio y me fui de mi casa, no tengo ningún lugar a donde ir. La única película que realmente me ha gustado ha sido la Mari, me parece que ha sido la más completa, la más jugada, la que tenía más actuación, en fin, la que pude componer un personaje. Venga, Mari, quiero presentarle a un compañero de trabajo, nos está esperando en la confitería. No, 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 muchas gracias. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque al hombre de mi vida quiero encontrarlo yo misma, y será que el destino me haya asignado. Otras eran, siempre mostrar el físico, ¿no? Para darle el pie al cómico. Eran graciosas, si yo no digo que no, eran, y he hecho un par de comedias buenísimas. También como basta de mujeres, mi novia él, con Alberto, el travesti. Ah, a propósito, aquí le traje su parte, 150 mil. No, está loco, me da vergüenza, no. No, 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 negocio son negocio. Y ahora, chao. Eh, vos también te sientes incómodo conmigo, ¿no? ¿Quién, yo? Avise. Yo hago este trabajo porque no tengo más remedio, pero no soy una mala persona, ¿eh? Muy bien. ¿Y quién habla de eso? ¿Podemos ser amigos, entonces? Sí, claro. Alberto es un tipo realmente adorable. Gracias, mi amor. Fue un fin de semana muy lindo. Chao, hasta un día de estos. ¿Cómo hasta un día de estos? Hasta mañana. Pero, Moni, yo mañana trabajo, ¿tenés que comprender? Nada, nada. Me hace mucho daño pasar un día lejos tuyo. Chao. Era muy calladito, muy tímido, muy introvertido. Y de repente, por ahí, pum, estaba todo así. Yo decía una cosa graciosísima, hacía morir de risa a todo el mundo. Pero era mucho más serio de lo que la gente cree. Era, no, 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 no era el tipo que estuviera todo el tiempo arriba, ¿no? Como, era muy, era muy respetuoso, era un señor. Venía a despertar a la mañana con esa noticia, no lo podía creer. Era inverosímil, era algo, ¿viste? Nadie puede imaginarte eso de esa muerte tan ridícula de alguien, ¿viste? Porque, bueno, podés estar en un accidente de auto, qué sé yo, podés ser una enfermedad, pero todavía no puedo creer que Alberto se haya caído de la ventana del piso 13. O 12, o 12, o no sé qué piso 13. Me cuesta traerlo. ¿Sabés cómo contesto a eso? Bueno, animate y decilo. Me tenés loco, Susana. Pero vos sos muy celoso, ¿no? ¿Yo celoso? Me parece que vos estás viendo visiones. Me encantó el libro, fue una idea mía. En ese momento yo estaba con Héctor Caballero y le dije, mira, quiero hacer esta O. Y él encontró la producción, llamamos al director. Y le armamos todas. Conocí a Carlos, mi partener en esa película, que fue, sí, muy importante en mi vida después. ¡Colo! Ahí empezó el romance. Sí, bueno, porque la película tiene escenas fuertes y difíciles para un set. Y, bueno, se mezcló un poco la vida privada con la ficción y se armó, no sé, bueno, la que ya saben todos. Susana Jiménez fue para Monzón el amor de su vida. Se utilizó todos los amores que pudo haber tenido porque hasta su muerte Monzón estaba enamorada de Susana Jiménez. Monzón logró un nivel muy alto mundialmente. Él paralizaba el tráfico en París, paralizaba el tráfico en Roma. Pero cuando venían y le hacían reportajes, los exquisitos decían, mira qué negro, un ruto no sabe hablar. Cuando el Monzón tuvo ocho años, los trozó zapatos y dio diario para poder comer. Entonces, no tuvo la educación necesaria. Nadie le ayudó a mejorar. Es por eso que yo siempre sostengo o digo que Susana Jiménez fue para mí también una ayuda, no solamente para Carlos Monzón. Traté de pulirlo un poco, de que aprenda ciertas cosas. No le interesaba mucho, ni lo necesitaba para su trabajo. No debemos olvidar que en el año 1976, Monzón fue declarado el hombre más elegante del mundo. Y eso, sin ninguna duda, fue por lo que ejerció Susana Jiménez sobre eso. Trataba de que aprendiera a comer, porque yo le invitaba a todos lados, de todas partes del mundo. Trataba de que supiera, qué sé yo, que lea, que aprenda a escribir con menos errores posibles, pero bueno. Y ya, vamos a brindar por nuestra libertad. Sí, 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 sí. Brindemos por nuestros divorcios. Y por todos nuestros ex maridos, que ya en total suman como una docena. Qué suerte que estemos divorciadas, ¿no? Sí. Claro. Sí. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora sin hombres? Felices. La característica de que es un ídolo es que no se hunde en esos escándalos cíclicos que hay a lo largo de su vida. Al contrario, es como que se puede hundir a veces en fangos terribles que ninguno de nosotros podríamos soportar y que no podríamos levantar. Y ella renace como un ave fénix de eso, ¿no? Y lo hace con gracia y lo hace con estilo y la gente vuelve a revalidar los títulos por ella. Cada noche, cada día, viro al cielo y puedo creer en la vida. Yo solita, qué alegría, vuelvo a la serie a creer en la vida. Hay una idea de unir a Susana con Maradona en cuanto a transgresores o víctimas. Yo creo que los dos son víctimas y sería muy lindo que dentro de la iconografía de santos argentinos esté Gardela allá en el cielo y a un lado Susana, que sería la madre, y al otro lado el hijo, que sería Maradona. La gente que la ve a Susana siente un shock de optimismo, de ganas de vivir, de vitalidad, de alegría, y esto es una función social. Es decir, digamos, yo creo que los argentinos se sienten mejor porque está Susana. O se sentirían peor si no estuviera Susana. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y llegó el momento que entre todos esperamos y con entusiasmo les anuncio que ya vamos. Hay que repararse porque empieza este programa al que yo me entrego desde el alma y que se llama. Hola Susana, hola Susana, hola Susana. Yo creo que Hola Susana es un buen talk show, en el buen sentido de la palabra. No el talk show de hoy en día de miseria, sino el show de diálogos con algún número musical. Está muy bien pensado en cuanto a que cada día tiene como una especialidad, un día hace un sketch. Sí, es muy famoso. Eso dicen. Y tiene, no, ya sé, es famoso porque tiene una voz hermosa. Eso no dicen. Sí, 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 ya sé quién es. Alejandro Romay. No. Es Romay, te lo juro. Qué bestia, pero no va a ser Alejandro Romay. Se llama Roberto Ortega y dicen palito. Ah, no. Se llama como tu perro, Susi. Cuidado, cuidado con las indirectas. Además estamos hablando ya de una época pasada. Usted sabe que yo, eso era antes, yo ahora me dedico a la política. Eso es un curro bueno. Otro día es el show del chiste, otro día son las perlas. Una monjita le dice a otra. Las monjitas que dicen mentiras no van al cielo. Y la otra le contesta. Y las que tienen olor a titirir en los dedos tampoco. Y aparte haces esos números musicales que, bueno, más allá de que uno pueda estar a veces de acuerdo, que te pueda resultar que es afina o no, resultan simpáticos, resultan muy, en general, bien producidos. Estoy aquí, aquí solita Pensando en ti, comiéndome la cabecita Quiero saber qué es lo que piensas Pues divertirme para mí es la recompensa No, yo trato de que sea totalmente ecléctico Porque esa es la manera que, bueno Yo quiero mostrar lo que me gusta a mí Dime por favor, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué estabas soñando? Que era una bailarina clásica ¿Qué más? Mi clase de ballet ¿La dejamos dormir? 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 El gran personaje que quiere entrar en la revista, bueno, ella lo tiene. ¿Qué hace un presidente cuando deja de ser presidente? Trabaja para volver a ser presidente. Doctor, ¿y si le piden que vuelva a presentarse como candidato a la presidencia, lo haría? Y yo tendría que contestarle, Susana, en el 98. Tiene además grandes premios que son impresionantes. De todos modos, yo creo que el tema de los premios, si bien es importante, en su caso son secundarios. Yo estoy seguro que si pusieran a otra persona con esos mismos premios, seguramente tendrían menos rey. Es decir, como que los grandes premios son una excusa que tiene su público para adorarla y ratificarle el amor que le tiene en cada llamada. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Aldo? ¿Aldo? ¿Qué pasó? Hola, Susana. Habla conmigo. Alguien te dice, habla, tío, habla, ¿no? Hola. ¿Estás con tu sobrina? Hola. Uy, no me oye. A ver, corte, por favor, corte. ¿Quién? Corte, por favor, a ver. No, no, tío, no, 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 no. Pero, 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 un momento, ¿Aldo? Sí. Aldo, habla conmigo, vos mírame a mí, vos mírame a mí. ¿Qué pasa? ¿Quién está hablando ahí? ¿Susana? Sí. Ah, sí, Susana, a ver. ¡Decúrime! ¡Aldo! ¡Para, Aldo! Ahora, ahora. Aldo, escúchame. ¿Estás viendo la tele? Sí, sí. Bueno, no es que te estoy hablando. Aldo, hola, Aldo, ¿cómo te va? La gente me agradece estar con una sonrisa en la cara, así, porque bueno, si yo me río, ellos también, porque además es contagioso. Vos no podés estar viendo una persona que está contente y riéndose con cara de, así, viste, de enojado, todo metido para adentro. Te va aflojando, te va aflojando. Le hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es vivo. Totalmente no. Esperemos que no resisten. Bueno, por qué hacer, por qué hacer. Se la van a recordar por los siglos de los siglos. Yo creo que va a ser como un clásico en la tele. Todo el mundo se va a acordar de eso. Pero a mí no me importa, ¿eh? No me interesa, me causa gracia. No sé por qué, me equivoqué. Yo no me olvido de aquel día, aquí en Telefe. Cuando se hablaba de traer un dinosaurio, pregunté. ¿Vivo? Y con la audiencia, pobre, suje papelón. No sé por Dios. Los dinosaurios se extinguieron en 1902. Si me vuelvo a equivocar, vos me vas a perdonar una vez más. Me parece que lo importante de Susana es que está abierta. Es decir, no hay disimulo. Si se equivoca, se equivoca. No pretende saber lo que no sabe. Y esto es bastante raro. En una sociedad que generalmente la tendencia ha sido parecer más de lo que se es. Ella parece lo que es. Y esto la gente lo agradece, porque crea un vínculo de comunicación. Ella no está vendiendo una Susana que no existe. Me quedó pegado al tobogán al culo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Susana Jiménez parece que es una figura que tiene tres características para mí centrales. Tiene una enorme llegada a la gente. Genera en la gente una actitud de reciprocidad, porque es muy abierta, muy natural, muy espontánea. Y levanta el ánimo. Yo creo que es muy importante en estos momentos que vive la Argentina. Gloria, encime a la Susana. Hola, Susana. ¡Hola! ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien. Pero qué día, estás nerviosa, ¿no? Sí, porque estoy pasando por un momento malo. Ay, mi amor. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios que nos hemos comunicado con vos. ¿Salió tu carta? Sí. ¿Estás sola, Gloria? Estoy con mi hija. ¿Es chiquita? No, sí, 18 años. Bueno, bárbaro. A las dos, fuerza, agárrense de las manos. Ya te has ganado mil dólares porque mandaste la carta por el correo argentino. Ahora me tenés que elegir un número del uno al 18, Gloria. El nueve. Número nueve. Número nueve. Número nueve. Número nueve. ¡Uh! ¡Momento! ¿Qué? Hay momento. Bueno, Gloria. ¿Qué? Por ahora son... Diste vuelta una marca. Por ahora son 20 mil dólares. Dios mío, gracias. El once. ¿Cómo? El once. ¡Once! Número once. ¡Auto! ¡Un auto! Dios mío. Gloria. Gloria, mi amor. Yo no me atrevo ni a preguntarte lo que te pasa. Yo estoy en blanco, así, tratando de que me sorprendan a ver quién es, si es simpática, si es tímida, si se emociona, si está sola, que qué sé yo, en un minuto, en un instante, un minuto, creo que dura una llamada o dos lo máximo, trato de hacer como una radiografía del que me llama. Por ahí llamo a un lugar lejísimo en el norte y es todo más tímido. Es muy raro, es fantástico. Ganador del Martín Fierro de Oro, con enorme expectativa, en esta noche y aquí, hay que dar la vuelta, ¿no? La obra. ¡Susana Jiménez! ¡Dílese! Bueno, es una diva en el sentido de que, digamos, basta estar con ella en algún lugar para hacer cuenta que también el efecto que tiene en la gente alrededor, tiene un impacto muy grande en la gente, ya está en la categoría de mito o de diva, está como por encima de lo racional, diríamos. Es una presencia mediática muy fuerte en la Argentina y sí, podría decir que es una diva. ¿Qué significa ser una diva en la Argentina? Significa tener algunos tics como Mirta Legrán y otro tipo de glamour como Susana Jiménez. Pero yo tiendo a, cuando pienso en divas, tiendo a pensar en las divas de Hollywood. No pienso en Rita Hayward. Rita Hayward para mí sigue siendo, hasta el día de hoy, la mujer más linda de la tierra. Después leí muchas cosas sobre ella y me di cuenta que no tuvo una vida muy feliz tampoco. No es todo como lo pintan, ¿no? Mil gracias a todos, estoy totalmente feliz. Me dio mucha ternura porque tuvo una vida de miércoles. O sea, todo al revés de lo que pensaba la gente, ¿no? Fue violada por su padre, fue maltratada por todos sus maridos, no tenía ningún carácter. O sea, no era como en las películas que se llevaba el mundo por delante. Ella es como una diosa en un olimpo de siliconas y de plástico. La cirugía estérmica, la cirugía estérmica, no va quedando nada de todo aquello natural. Se tiran las caruchas y se sacan arruguitas, las orejas son chiquitas y se hacen las de lumbo. Las caderas ya son flojas, con trampemos, loma negra, iña, las velas que piden medio metro más de uña. Por eso es que hoy en día no se pueden encontrar aquellas lindas mujeres que eran todas de verdad. Yo soy pro-mejora total, o sea, pro-cirugía en el caso de mejorarte, de levantarte una cosa, de sacarte unas ojeras. Ahora, también es cierto que a la gente o a ciertas mujeres se les está yendo la mano, parecen monstruos con esas bocas infladas. Por el lado de la belleza, por el lado del envejecimiento, por el lado de eso, siempre vamos a perder. Porque se puede retrasar todo eso, pero la vida larga siempre te gana. Es indiscutible, es así. Desde Cleopatra, pobre santa, que le habrá pasado lo mismo. Yo siempre digo a todas mis amigas, ay, bueno, vamos a ponernos esta. Chicas, luchemos. Es una batalla perdida, pero luchemos. ¿Qué es la diva? Que no... Está muy preocupada por el paso del tiempo. Entonces hace todo lo que está a su alcance para evitar que el gran público registre el paso del tiempo. Pero eso lo hacen todas las mujeres en su casa. Lo hace mi mamá, lo hace mi tía Juana, lo hace todo el mundo. Lo hace de distintas maneras, pero lo hace. En realidad, a la muerte, a la muerte en sí, no le tengo miedo. Yo le tengo miedo al dolor físico, al deterioro, ¿no? A esas enfermedades que te dejan, que te mutan. No sé cómo me voy a reencarnar, pero sé que me reencarné muchas veces y... Ay, como una actriz. Otra vez. Como un artista. No me importa qué, un artista. Me parece que es un don. No querría ser otra cosa. No querría ser ni abogada, ni arquitecta, ni nada. Ni médico, ni nada, nada. A un artista. Bueno, yo creo en eso. No puede ser que la vida sea esto, tan corto, tan increíble. Este paso, clic, y ya te fuiste. Tiene que haber otra cosa más. Yo sueño. Sugar. Que soy emperatriz. La mamá siempre fue una compañera para mí increíble, increíble, increíble. Todos los días de mi vida, nunca dejé de hablarla un día por teléfono. Qué sé yo. Yo vivía en Mar del Plata, mamá vivía en Mar del Plata. Y me compré una quinta en Mar del Plata y hacía teatro en Mar del Plata para estar con ella. Para estar con ella todos los veranos. Y todos mis amigos se iban a Punta del Este y decían, ¿cómo puedes estar ahí en Mar del Plata? Y yo dije, no, mi felicidad es estar acá, además quiero estar con mamá. Con nadie me divertía más. Parecía raro, ¿no? Pero a mí me gustaba estar con ella. Una mujer que conocí, estupenda, magnífica persona, magnífica madre, con muchos dolores. Me parece que los dos momentos más duros que vivió hasta el momento fueron la muerte de su madre. Un ser, dicho sea de paso, verdaderamente luminoso. Baba era una mujer extraordinaria desde todo punto de vista. Siempre me apoyó, me apoyó muchísimo. Qué sé yo, hay cosas que supongo que no le gustaban tanto, que hiciera revista o bueno. Pero mamá siempre fue un ser muy comprensivo y muy cómodo, muy cómodo, muy educada. Desde aquí, tanto César como yo y todos nuestros compañeros aquí en Telenoche, queremos mandarle un inmenso abrazo a Susana Jiménez. Su madre murió ayer y hoy fue enterrada en Pilar. Hoy fueron inhumados los restos de Luisa Celia Sánder, la mamá de Susana Jiménez, que falleció a la madrugada. El entierro fue en un cementerio privado de Pilar. Estuvieron su hija, su esposo, las hermanas de su madre, Miguelito Romano y Elsa Serrano. En el medio de la tormenta me cuesta, me cuesta más a mí ponerme en el papel, pero siempre lo logro, siempre lo logro. Ya, como te dije antes, yo no leo casi siempre lo que escriben de mí, casi nunca, porque me hace mal. Y cuando son cosas personales, bueno, no las puedo soportar, como fue la muerte de mi madre, suspendí el programa por una semana. Bueno, esta vez tengo que compartir un profundo dolor. No es fácil hacer hola a Susana después de una pérdida tan fuerte. Para mí mi madre era lo más importante de mi vida. Pero este es mi trabajo y debo seguir. Les agradezco la compañía que me ofrecen del otro lado del televisor y puedo asegurarles que me da mucha fuerza y que me alienta a seguir trabajando. Sé que ustedes me entienden. Muchísimas gracias por todo. Pero sus grandes, sus grandes amores fueron esos. Y donde siempre se refugia, en los ríos revueltos, a ese río llega, a este remanso, que su madre, que aunque no está, está con ella, estoy segura, y su mecha querida. Cuando me pregunta o cuando se da el momento, le doy consejos. Y yo también, porque, qué sé yo, ella nunca me invade ni yo la invado a ella. Es muy respetuosa, jamás se mete en mi vida, ni yo me meto en la de ella, pero bueno, siempre hablamos y cada uno da su opinión. Después cada uno hace lo que quiere y lo respetamos. Estuve en Mercedes cuando tenía 17 años, o sea que ella y yo crecimos juntas. Debe haber sido difícil porque, qué sé yo, a la edad que yo tengo ahora, yo terminaba el secundario y yo no me imagino con un adolescente, qué sé yo. Tengo hijos chicos y ya mi edad, ya tenía una hija grande. Tuve una suerte bárbara en la vida, pero creo que la suerte máxima, el premio mayor es Mercedes, porque es un ser de una pureza, de una rectitud, de una inteligencia, de una educación fuera de lo normal. No le gusta nada esto, no quiere aparecer en ningún lado. No me gusta porque supongo que cuando era chica me hizo sufrir. Ahora no, no me importa lo que puedan poner en una revista, yo sé, la verdad. Pero por ahí cuando era chica me daba muchísima vergüenza que mamá salga en las fotos, en una revista o en bikini. Y me quedo, desde chica no me gusta que se metan en mi vida. Ella siempre quiso ser lo que es, madre, tener a sus hijos. Es una persona, no sé, feliz y yo trato de hacerla lo más feliz posible. Y los chicos, bueno, son digninos, qué te puedo decir. Me gustaría estar más tiempo con ellos, son adorables, pero no tengo tanto tiempo. No se puede creer, ya diez años, mi Dios, parece que fue ayer que todo esto empezó. Y hoy volvemos solo la tucana, con amor y con fe, con coraje y con ganas. Una década, shock, mucha cosa pasó, el gobierno cambió, mi familia aumentó. A ella le está costando mucho, a pesar de que no lo demuestre. Suele no demostrar demasiado las cosas que le pasan. Es como una defensa que tiene armada. Y un momento de gran desazón también fue el de la muerte de su padre. Cuando yo era chica, siempre estaba enamorada de él, porque me parecía que era bárbaro y buen mozo y triunfador y siempre quemado y bien vestido. Y cuando fue, pero fue un hombre muy rígido, muy duro. Para algunas cosas muy buenas tengo, porque yo tengo sentido del deber, sentido de la responsabilidad, sentido, bueno, todo lo que me hablaba papá todo el tiempo. Y creo que me hizo bien. Ahora somos más amigas. Antes no era tan amiga, porque mamá siempre fue muy estricta y mi abuela era más mi amiga que mamá. Mamá siempre me veía como una nena chiquita todavía. Pero bueno, este... Así, para mí es mi mejor amiga, es todo lo que tengo. Aparte de mis hijos y, bueno, Eduardo. Hay cosas conflictivas, como puede ser, no sé, la muerte de un hermano, la muerte sobre eso, no soportaría que nadie haga una broma. Ahora, si hacen una broma sobre que le tire un cenicero huberto, sí, me lo tengo que bancar, porque es verdad y, bueno, también es gracioso. Y también yo lo haría, si veo que otro lo hace. Amo a Pacho y Pablo, es lo que más gracia me hace. Me muero con Pacho y Pablo, me parece que tiene mucho talento. Son de lo peor. Son de lo peor, pero me encantan. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este micro cultural que denominamos Grandes Poemas de Pequeños Autores. Hoy compartimos este micro de poesías con la poeta Susana. Un aplauso grande para ella, que estará con nosotros leyendo hoy. Gracias, Susi. Lídera. Lídera. Te queremos mucho. Feliz día del amigo Las Pelotas. Y se la manda Menem a Dualde. Dice así, dos cosas quiero decirte. Te quedan muy bien los tacos y puede ser que haya visto a un Susano en Spartacus. Los han visto en un telo cerca de la chacarita al enano de Susana empomando a Chirolí. Susana, te cuento algo, aunque a lo mejor te irrita. El huber nos invitó a reventarnos la guita. Mandale un saludo grande a Marcelo en el Día del Amigo. Bueno, entonces... Oh, no. Sí, sí. No se va toda. No. Mira. Bueno, un beso para todos. Mirá a su hijo. Bueno, hasta luego. Un beso grande. Chau. Ay, que estaba enojadísimo. Son unos hijos de... Yo no sabía que iban a decir eso. No sabía que iban a decir eso. Debo reconocer que no estoy sentada viendo televisión, la novela, la tarde... Viste, siempre tengo una vida muy jugosa para la prensa. Sin buscarlo, porque me pasan las cosas. Yo a veces he dejado, muchas veces, de hacer muchas cosas por la prensa. No, no, esto no, porque... ¿Sabes el lío que se armaría? Uy, no, 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 los titulares... Bueno, no hago esto. Muchas veces. Pero hay otras que no las podés... O lo ves venir, pero decís, bueno, ¿qué voy a hacer? Y pasamos a Argentina, donde la farándula y buena parte de la opinión pública sigue con interés los detalles del divorcio de la diva local Susana Jiménez. Susana, como se le conoce, hizo público a comienzos de este año un romance desde París. Y al regresar a su casa, en Buenos Aires, tuvo una violenta pelea con su esposo, que resultó herido en la nariz. Y es lógico que la CNN hable con eso, porque nosotros vamos, yo voy con el programa a 25 países. Los cuales en muchos somos primero en la audiencia, de los cuales en muchos salimos en vivo. Yo no puedo salir, no puedo usar mi programa de una hora todos los días para defenderme. Si es mentira, no puedo, no está en mí. Yo no creo que yo use los medios para esto, todo lo contrario. Yo creo que ella reproduce el esquema que le pasa a muchas mujeres de nuestra edad y de cierta clase social, una iracundia muy fuerte, y ahí se olvida de todo. Pero resulta que el drama de esto, que le ocurre a muchísimas mujeres, es que ella es una mujer pública. Entonces las cosas se saben. Yo no creo que ella busque los medios para promocionarse, pero para nada creo que los busque. Pero, ¿qué pasa? Que es pública. Entonces los hechos se imponen a sus deseos. ¿Dónde voy? Me sacan fotos, como si hubiera yo ganado el loto. ¿Dónde voy? Me sacan fotos, todo por un matrimonio roto. Nunca estuve sola. No sé cómo será estar sola. No sé. A mí me encanta, tengo ataques, hay días que quiero estar sola. Pero sabiendo que tengo a alguien que me quiera y que levanta un teléfono y está al lado mío, hay días que yo necesito. Hay veces que me voy a Estados Unidos, a mi casa de allá, o porque quiero estar sola, sola, sola. A veces es que necesito recuperarme. O escuchar música hasta que exploten las paredes. La soledad acompañada es la peor. La peor. Es así que no se la deseo a nadie. Eso ya es el fracaso total. Con Huberto no pude dialogar nunca. En diez años no pude. Porque es una persona muy cerrada, muy para adentro, como autista. Ni mal ni bien, no estoy criticando, pero era una forma de ser totalmente distinta a la mía. A mí me gusta hablar. Me gusta muchísimo hablar. Entonces, las patinadas y de golpe, los traspiés, hay que perdonarlos o tratar de perdonarlos. Me acuerdo que una vez le preguntaron a Lupi, que era tan mujeriego, dijo, no, yo siempre soñé con enamorarme de alguien y envejecer juntos. Y se quedó la gente así pasmada. A lo mejor a Susana, aunque no va a envejecer nunca, todos sabemos, me hubiera venido bien eso. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar más. Es la que más me asusta, la rutina. No podría soportarla. El matrimonio de por sí es un poco rutinario. Será por eso que yo, qué sé yo, nunca me funciono. Los matrimonios a mí no me van, evidentemente. ¿Te separaste? Por favor, abuela. Dicen que te separaste porque él no te daba la propina. Yo no sé si... No sé si yo entiendo mal, pero ¿cuándo querías que te diera la propina? A mí no, abuela. Por favor, cambiamos el tema. ¿Es verdad que no trabajaba? Por favor, Lesslie. Por favor. Pero vos no le decías nada. Sí, yo le decía, pero ¿qué voy a hacer? Dicen que tenía una novia parecida a vos. Yo la vi, yo la vi a la televisión. Es rubia, pero tiene mucha maceta que vos. Pues es difícil. Es más grandota. Por favor. Para este nuevo que te pase la plata ante antemano. Este por lo menos lo vi en la televisión. Tiene una moto, podés vender la moto. Con este... Por favor. Por favor. Gracias a la vida. Querida, mi vida. Movida, ¿no? Va caminando y está a punto de empezar. A la casa. La casa de Susana. ¿Las cerraduras fueron cambiadas? ¿Estabas al tanto de esto, Roberto? Sabía que no podría entrar y sin embargo intentó varias veces con sus llaves. Fastidiado, tocó el timbre con insistencia y por supuesto nadie le abrió la puerta. Un grupo numeroso, sobre todo de mujeres, se está acercando a la casa de Susana. A adherir y apoyar la difícil situación que está atravesando. En este momento se va a asomar al balcón Susana Jiménez para agradecer a todas estas mujeres. Te agradezco muchísimo, de verdad. De verdad, lo único que me importa es esto. Llegó la hora y con cuánto placer Hoy voy a enfrentar a mi novio más fiel A mi público amigo al que tanto extrañé Que me conoce bien y sabrá comprender Que a pesar de todo soy la misma de ayer Cicatrices del alma, sin finas feliz Cobertura completa de mi viaje a París Toda mi biografía desde yo hasta aquí Y como exclusiva jazmín haciendo pis No sé si, nunca hice una conferencia de prensa de este estilo, no sé si ustedes me van a hacer preguntas Si me las hacen, si yo las voy a contestar o no Lo único que, ahora un segundo Lo único que yo quiero y necesito es un poco de descompresión en lo que estoy viviendo Porque así no se puede vivir Susana, esto en el resto de su familia, en su hija especialmente ¿De qué manera ha repercutido? Influye mucho todo esto Aparte la presión periodística, el acoso En el barrio, en mis vecinos Que les pido perdón porque no pueden creer lo que están sufriendo Y mi familia, obviamente, y yo Yo tenía buena impresión de Huerto Me parecía que era como un cable a tierra Porque era un tipo de buenos modales Era un tipo sonriente Esa es la imagen que daba Parece que me equivoqué No sería la primera vez Pero tengo un buen recuerdo de igual Fue muy, muy sorprendente ese gesto final Me hubiera venido bien eso Encontrar ese hombre del cual uno se enamora Y en la del cual pueden pasar los años Creo que jugó muy bien, por ejemplo, su participación en Grondona a principio de año Cuando se estaba separando de Rovira Alta Eligió otro medio, no su programa Entonces ahí pudo ir seriamente De todos modos estuvo como fresca, estuvo suelta A pesar que proponía una barbaridad Como que era prácticamente que el Código Civil se inclinara a favor de ella La voy a saludar a Susana Jiménez y lo voy a invitar Que venga a la mesa de torturas Que está acá en el medio del estudio Salve, bueno Buenas noches No me dijiste que había una mesa de torturas No me voy Hola ¿Qué tal? Yo entiendo lo que dice el Código Civil Estás describiendo un vividor Sí ¿Y cómo te sentís ahora que pensás que estuviste 10 años viviendo con un vividor? Yo no pensé jamás eso Yo pensé que Huerta era un caballero ¿Con qué derecho una persona me pide 50% de lo que tengo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también yo le tengo que descontar todo lo que no puso en estos 10 años Todo lo que pague ¡Torro! Porque hasta la propina de la comodora del 100 la daba yo Pero, ah, Susana, eso... Yo sé que soy un hombre ¿Por qué hiciste eso? Bueno, qué sé yo No sé No me lo digas porque todo el mundo me dice Pero vos sos boluda Sí, bueno Sí ¿Qué querés que te diga? De todos modos creo que el público Ella lo manejó tan bien, con tanta gracia Me parece que se inclinó en ese momento a decir que ella tenía razón No tengo mucho que ocultar Yo soy bastante... Es un defecto por un lado Y por otro lado es una virtud Es una virtud porque me transformó en lo que yo soy En este momento Para el show business o para el país Una persona que siempre dice lo que piensa Que va de frente Que es... No sé Que habla con el corazón Porque si no no me hubieran pasado las cosas que me han pasado De todas formas en la balanza Son menos las veces que he sufrido Al contrario La gente siempre me demuestra cosas buenas No me desengañan Prefiero que dicen los transparentes Aunque me engañan A veces Eso se cierra algunos rounds Pero una cosa es un escándalo de un amor Porque vos salís con alguien que es famoso o no famoso O pobre o menor O rico o lo que sea Eso es otra cosa y eso yo me lo banco Lo que no me voy a bancar Es que alguien dude de mi decencia De mi credibilidad De mi forma de actuar en la vida Ya tuve un problema una vez Por no tener todo en orden Con el problema del auto Que era un auto sin papeles O no sé cómo fue Que yo sabía que era eso Además el auto era de tercera mano Sin embargo Fue tan terrible para mí Que eso cambió mi vida En ese aspecto El 12 de agosto del 96 Yo fui sobreseguida por esa causa Por la Cámara Penal Económica Sala A ¡Gracias! Creo que ella maneja su vida Y creo que es una mujer de grandes amores Que es una forma divina de no ver nada Aparentemente es difícil para ella Establecer una relación Digamos De pareja Con continuidad Ha tenido parejas estables Durante mucho tiempo Y según tengo entendido Lo ha pasado muy bien Este Salvo en un caso Con tal Digamos así Ligeramente Se podría decir Que el aspecto de su vida Por el que puede estar Haciendo un poco de agua Su bote Digamos Podría ser ese No conozco A su pareja actual No la veo mucho a Susana ahora Pero ella sabe que yo la quiero Yo creo que ha tenido la suerte La suerte es muy relativa En la vida Yo creo que Susana En sus parejas Ha tenido la suerte relativa Que tenemos todos Quizá No la que yo quiero para ella Pero si la que ella quiso A lo mejor En la vida no es cuestión De una suerte larga Sino una suerte corta Ella eligió ese milagro De un amor A lo mejor fructivo A lo mejor breve Si ya hablo con Luis Con Pedro Con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Se dicen Muchas cosas Más si el multa no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí ¿Quién tiene derecho A meterse en la vida privada De nadie? En definitiva Ella es la dueña De su cuerpo La dueña de su mente La dueña de sus actos No podemos perturbar Ese sueño No debemos hacerlo No me parece Que haya tenido Un buen criterio A la hora de elegir Sus parejas Pero como ella Es la que sufre Las consecuencias Y también Los placeres De esas elecciones Me parece que es una señora Lo suficientemente madura Como para saber Por qué lo hace Y con quién lo hace Y la gente La siente tan de ella A Susana Me parece que la gente No aprueba Al menos por ahora Su nuevo novio Es decir La gente hasta opina Sobre el novio ¿No? Y Uber era una figura Diría yo Discreta Está en un segundo plano La gente se había acostumbrado A Uber Y entonces está viendo A ver si le acepta El nuevo novio Va a tener que pedir La mano de Susana A la gente Amé Pero no me enteré De amor En verdad Yo no sé De su relación Digamos De la de ella Con él Según tengo entendido Por su Por lo que ella me cuenta Es que Está muy bien Que se siente muy bien Que se siente Protegida Contenida Mi hombre ideal Con una chica Siempre decía Alto Morochi Con ojos verdes ¿No? Después las cosas Van cambiando No sé Si tuviera que definir Un hombre ideal Diría Me gustaría Me gusta un hombre Que me proteja Que me mime Que me cuide Que me sea fiel Que Que se yo Con el poder Con el que poder Compartir todo Todo Compartirme parece que es Es lo más importante De la vida Tengo una sola campana De la relación He vivido muy pocas situaciones Con ellos juntos Solamente me podría guiar Por lo que ella dice Y Y me parece que es Insuficiente en este caso Siempre me lo quisieron elegir Y eso Me revela Siempre Me reveló Porque Que se yo Me revela Y me parece Tierno a la vez Es como Que la gente Como si fueran todos Mi madre Dice que a la madre Nunca le gusta El novio de la nena Nunca Jamás Hay gente que opinaba Sobre mis parejas Y decía Estaban casadas Con un Si se lo borracho Este Que no trabajaba O se drogaba Y yo decía Pero como esta mujer Me puede decir a mi Que no Que no haga tal cosa O que me cuide Eso con lo que tiene al lado New York I wanna wake up In that city That doesn't sleep And find your king Of the hill Top of the hill Your small town blues No es fácil Convivir con A pesar de lo maravillosa Que es Y lo amable Que es en todo el sentido Del término Convivir con la otra parte De Susana Que es con Susana Jiménez Es un trámite Para el que hay que estar Muy preparado Jamás Se te puede cruzar Por la cabeza Intentar competir Con eso A menos que Tengas la intención De ser arrollado Por un tren Ser el novio de Susana Jiménez Es algo Realmente muy lindo En lo personal Es una Un Aprendizaje Y un compartir Y un compartir Continuo En la intimidad En lo público Porque esta relación De una parte Privada Y otra parte De una gran exposición Pública Por quien es Susana En cuanto a la popularidad Implica una Gran responsabilidad De mi parte Por estar al lado De ella Me exige Estar a la altura De lo que es Su persona En cuanto Al trato con la gente A lo que la gente Espera De mi Porque la gente También es como que Susana Es parte de ellos A mi me parece Que es un tipo Bárbaro Me parece Que es Muy inteligente Es muy cariñoso Es muy protector Es muy compañero Es todo lo que yo Lo que me estaba faltando Lo que si Me parece Que hay una gran diferencia De edad Y eso a mi No me tiene del todo Bien Es la eterna discusión Entre nosotros Que a el no importa nada Y a mi me importa muchísimo Y a mi me importa Me parece Y a mi me importa No me importa Y a mi me importa No me importa El mensaje para Susana es que con ustedes, Susana, no tenemos ningún reclamo que hacer. Sabemos de su buen corazón desde aquella vez que usted envió ese chocolate grandote, gigante para los chicos y que buscó la manera de que ese chocolate llegue y los chicos lo disfrutaron hasta este momento en que seguramente sufrirá quizá lo que sea todo este cúmulo de noticias. Yo quiero que usted me diga qué es lo que siente, cuál es su disconformidad, por qué todo este escándalo en los medios, por qué tanto era... Yo le quiero aclarar que el tema judicial no lo convencé yo, ni lo hubiera comenzado yo. No, 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 judicial no. ¿Qué siente usted? ¿Qué le pasa a usted? Yo lo que siento, bueno, es deseos de terminar la obra y le pido que me ayude. ¿Usted cómo está con la obra? ¿Está por la mitad? ¿Qué se hizo con eso? Con los 400 de la hora que... Estamos construyendo un hogar con 5 comunidades de chicos, de 20 chicos, o sea, divididos en comunidades, como se trabaja para que los chicos tengan sus sectores. Es un hogar que es muy grande, Jorge Rodríguez lo vio, lo vio en construcción, sigue en construcción. A mí me hubiera gustado que la cámara... ¿Qué porcentaje va de la construcción? ¿La mitad? No, no llegamos todavía a la mitad, pero casi. Casi estamos ahí. O sea, ¿y ya gastó los 400? No, no, estamos en eso, estamos gastando los 400 y vamos a llegar... ¿Y cuánto le faltaría para terminar? Y yo calculo que 600 mil pesos más. Padre, ¿pero qué se está construyendo? ¿Es muy grande? No, no, no. Es que es muy grande. Son 100 chicos que tienen que vivir. No lo hice de ninguna forma peyorativa. Yo tengo ese tipo de humor. Y yo siempre digo, ¡ay, padre! ¿Por qué quería un chico? O sea, que la gente ve lo que quiere ver. Yo lo volvería a repetir mañana. No me arrepiento de haberlo dicho porque yo soy una persona muy respetuosa y mucho más con un sacerdote. Y no me parece que fuera nada, qué sé yo, nada del otro mundo. Padre, ¿usted se siente estafado? No, no, no me siento estafado. El contrato que se hizo con Jardín hizo su abogado, ¿no? Una abogada suya. Sí, bueno, en realidad yo estaba con los lentes gruesos fijándome de que se haga todo bien. Y si veía una palabra que no me gustaba, pedía que la saquen porque... Claro. ...digamos, tan solo porque me parecía que quedaba mal. A mí me parece que el error fue ahí mezclar caridad con ganancia empresaria. Evidentemente la limosna moderna, como se la llama, como la que hace el padre Grassi, es mucho más efectiva, recauda mucho más dinero que la tradicional alcancía, digamos. Pero me parece que a la gente lo que no le gustó es que hubiera una zona gris entre la caridad y el negocio. Nunca se publicó una colecta. Siempre se publicó un entretenimiento en donde, en todos los avisos, porque es parte de la reglamentación de Secretaría de Desarrollo Social, pusimos, además, usted colabora con la Fundación Feliz de los Niños. Pero el incentivo siempre era, juegue, gane un millón, gane 500 mil. Nunca el incentivo fue, usted está donando. La diferencia es muy clara cuando uno ve un número de colecta directa, como el que el padre Grassi tiene desde hace años, donde recauda 400 dólares mensuales, y donde uno ve un número de colecta indirecta, como fue el subllamado, en donde el padre Grassi recauda entre 70 a 90 mil dólares mensuales, llegando en siete meses a llevar a la Fundación unos 400, 450 mil dólares. Porque aquí estoy, ¿saben quién soy? Hola Susana, como siempre, con más frío empieza hoy. ¿Cómo me late el corazón? Ay, qué suspenso, qué emoción. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? El argentino que se llevará el millón. Si yo te dijera que no me importa lo que dicen de mí, te estaría mintiendo, me importa muchísimo, muchísimo. Cuando empecé, yo sufrí horrores, a veces que no salí a la calle porque leía cosas de mí que no me gustaban, ni me daba vergüenza, me parecía que todo el mundo me miraba. Entonces, ahí tomé la costumbre de no leer nada de mí. Yo le voy a hacer algunas preguntas porque tienen que ver con este tema, que es de interés público. No nos estamos dedicando al programa de Susana Jiménez, sino siguiendo las alternativas de una causa que ha tomado Estado Público. Cuando volvamos, exclusivo. Mónica Gutiérrez en vivo con la doctora Jaskelson, quien afirma que nadie tiene la llave de su casa, pero le facturaron llamados al 0939 de Susana Jiménez, que afirma no haber realizado el misterio del su llamado. En instantes, en América Noticias. Yo le voy a leer algo que dice Crónica en su edición matutina y creo que vespertina también de hoy. Según revelaron este diario fuentes muy confiables, la mucama de Jaskelson admitió que más de una ocasión utilizó el teléfono sin el permiso de esta en días sábados. Considero imposible el ingreso de una desconocida en un edificio vigilado en un día sábado a la noche, en un domicilio lleno de amigos, lleno de gente. Yo iba a decir que usted, con las dos llamadas que pretendían que eran de su casa, destapó un poco la olla de toda esta historia, pero ahora parecería que no fueron de su casa. Y yo quiero preguntarle una cosa. ¿Usted tiene mucama? Escúcheme una cosa. A ver. En mi casa nadie tiene llave, la gente entra cuando yo estoy. Una mujer, Nilda Susana Barreiro, admitió ante el juez Cubas que en la época de los hechos denunciados se desempeñaba como cocinera de Jaskelson y que a escondidas realizó varios llamados al concurso de Susana. La abogada Jaskelson siempre negó haber tenido personal doméstico. La abogada Raquel Jaskelson mintió. Ahora la justicia la investiga por el delito de falso testimonio. Jaskelson había negado que desde su teléfono se hubieran hecho llamadas al programa Hola Susana. Yo le voy a pedir a ella que explique las razones por las cuales prefiere aparecer de espalda muy brevemente, doctor. No pertenezco a los medios, no inicié esta denuncia para recabar publicidad alguna para mi estudio, lo hice como ciudadana y por la intuición del desvío de fondo pertenecientes a centenares de niños. Esta señora, bueno, con los seis pesos armó este problema ahora judicial que se llama rendición de cuentas fraudulentas. El juzgado seguramente va a hacer una pericia contable para acreditar la existencia o no de perjuicio económico por la administración fraudulenta que denuncian los fiscales y que habría sido víctima el padre Graci. Hasta tanto no se realice una pericia contable, no puede haber ningún progreso porque es presupuesto fundamental del delito de administración fraudulenta la existencia de un perjuicio económico que es lo que no se ha verificado hasta ahora. Yo por mi lado y Telefe y Hard Communication no va a dejar que esto caiga, esto se va a terminar. Yo estoy absolutamente seguro que se va a acreditar que acá no ha habido ningún perjuicio económico para el padre Graci, que los gastos que fueron deducidos de sus ingresos se ajustan a lo pactado previamente en el contrato y va a acreditarse que ha recibido el padre Graci aún más de lo que le correspondía. Todo eso empezó a ser parte del programa empezó a hacer discursos, a mostrar crónica a ponerse un poco de mal humor totalmente entendible desde el punto de vista humano porque la presión es muy fuerte pero debería cuidar eso porque me parece que a la gente no le gusta tanto verla mal. A mí se me nota todo, pero se me nota cuando estoy con bronca, se me nota todo, pero tampoco puedo hacerme la superwoman o la que no me llegan las cosas, me llega. Pero yo creo que no puedo especular con mi vida privada, no puedo especular, no puedo transmitirle al público ni mi tristeza, ni mi desazón, ni mi bronca por las injusticias, por las aberraciones que dicen de mí, por la gente que juzga sin saber. Yo no puedo caer con mis problemas porque bastante problemas tiene la gente para llevarle los míos. Yo creo que todo el episodio del padre Graci y de su llamado es totalmente desgraciado y en el caso de ella totalmente evitable. La etapa de los diarios de hoy me supera, la etapa del diario crónica de hoy que es vergonzosa, agraviante, artera. Cámara de apelaciones ordenó procesar por estafa a Su Jiménez, ese es un título, la quinta. Y la sexta dice, suena Jiménez la podían condenar a nueve años de cárcel. Yo no sé si la gente se ha vuelto loca o qué es lo que está pasando en este país, pero yo ya no puedo más. En la Argentina y en el mundo, antes de que una persona sea procesada hay que cumplir varios pasos. Como por ejemplo, un juez debe citarla, debe informarle que hay una causa abierta, debe darle la oportunidad de defenderse. Recién después el juez puede decidir si le toma declaración indagatoria o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo dos ediciones que pasaron en un millón de ejemplares. Uno fue cuando vos fuiste, partiste a Venezuela, vendiste un millón de ejemplares. Cuando partí, ah, me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Un millón de ejemplares? Sí, sí. Dije, ¿a más que eso? No, 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 está bien. No, no, le voy a explicar a la gente porque vamos a muchos países. Cuando me fui a Venezuela, es un viaje que hicimos con Monzón. Sí, me acuerdo. Tu primer viaje. Con mi primer viaje con él. Así que, ¿cuánto tiempo no me acordaba? Venimos un millón ochenta mil ejemplares, algo así. Tiramos, habíamos vendido un millón veinte mil. Sí. Y la segunda vez cuando salió Argentina campeón del mundo en el setenta y ocho. Son las dos veces que creo que vendió más de millones de ejemplares. Susana Jiménez da la idea de ser intocable, de ser de amianto. Yo en un momento dije que Susana Jiménez se parecía mucho en algún sentido a Clinton por un lado y a De la Rúa por el otro. Porque a Clinton le apuntaron en los Estados Unidos con un obús así de grande. Y sin embargo la gente cada vez quiere, lo vota más gente, no quiere que se vaya al gobierno. Bueno, tiene una estrella, un no sé qué. En nuestro portarretrato está el presidente Bill Clinton, quien vio fortalecida su imagen luego de las elecciones parlamentarias de los Estados Unidos. El caso Levinsky no lo afectó. Los demócratas ganaron y recuperaron la gobernación de dos estados. Qué bárbaro, ¿no? Fue impresionante. Eso, cuando yo fui, había pasado eso. Había subido, creo que el diez por ciento de popularidad. Es impresionante. De la Rúa también es de amianto. Le tiraron con los hijos, con los exámenes, con el escribano general. Susana Jiménez parece de amianto también. Susana Jiménez es el único personaje público que resistió durante 14 días seguidos nueve etapas de Clarín muy fuertes contra ellas. Creo que el grupo Sey, que tiene a Telefe, el canal donde trabaja Susana Jiménez, Radio Continental, donde yo trabajo, no informó como debía sobre los hechos que involucraban a Susana Jiménez. Los escándalos privados de Susana la han hecho más querible. Ella le ganó a Uber, digamos, en la opinión pública. El tema del Mercedes, bueno, se lo vio como una situación confusa, en que ella quizás fue engañada. Hay una tendencia, diría yo, a perdonar a Susana. Estaban diciendo en todos los noticieros que estaban allanando Hard Communication, bueno, no estaban allanando ninguna. Estaban allanando acá. Sí, las oficinas de acá. Buscando, está mi camarín, mi camarín, estaban buscando. Bueno, no, buscaban un contrato mío con Hard Communication que no existe porque el año pasado yo no tenía un contrato con Hard Communication, como ya lo dije, es el Eiffel que tiene el contrato y buscaban otros papeles que sí teníamos nosotros, pero no acá, porque ese es mi camarín. Lo teníamos en el canal y se los han traído a las autoridades que buscaban todo esto y me parece perfecto porque por fin se va a aclarar todo esto. Lo que no hemos encontrado es un contrato entre ella y Hard Communication o entre ella y el canal que determine cuánto le correspondía por el concurso este. Entonces, hasta el momento no hemos comprobado cuánto recibió, pero cabe presumir por un montón de indicios que sí ha recibido en él. Pero fiscal, si ella lo niega y no hay pruebas... Bueno, también por indicios y presunciones se puede llegar a una condena. Lo que no dice el fiscal Nickerson es que acá no tiene ni indicios ni presunciones. Él tiene pareceres muy personales que se vinculan con lo sociológico, con lo moral, con un aspecto de alguna forma ética, pero no tiene nada que ver con el derecho. Pero que averigüen todos de una vez si se dejan, pero que saquen las conclusiones, que no dejen las cosas así, que después llamen también ellos a la prensa para decir lo que pasa. Jai, Tensu... Darme cuenta, yo eso no lo había sentido antes, que en tanto era más yo, mejor me iba. ¿Qué es lo que estás haciendo? La otra vez, cuando yo estuve acá, yo pensaba eso sobre vos. Yo pensaba, ¿por qué la gente la mira a esta mina? Sí, sí, sí. ¿Y vos sos vos? Sí, yo creo que esa es la razón. Es que es buenísimo. Cuando vos te parás y te largas a gritar o te arraíz o no sé qué, vos tenés ganas de hacer eso, es buenísimo eso. Sí, sí, sí. No estás pensando, oh, no, estoy en la televisión, no sé qué. Allá vas. Me alegra verte bien y además por otros me enteré que por fin ya ya no estás sola. ¿Cómo olvidar cuando en una reunión rozamos nuestra piel y el mundo se le tumbó la confusión nos invadió a los dos tratando de cifrar ¿Qué estaba sucediendo? Es el único programa que en los últimos 10 años no se ha caído para nada y lo que es curioso es que es idolatrada por las mujeres que se identifican con ella. No es fácil 11 años, no se está en la cresta de la ola porque sí, una tabla te tira, el surf, no es fácil hacer surf y la ola de la televisión es muy fuerte, muy potente. ¿Sabes que la Juno de Angulada la conozco de Angulada y no sé de dónde la tengo? ¿A ella? Sí. Es una actriz. ¿Es una actriz? No, yo estoy en política. Ay, pobre. ¿Qué? Ay, qué horror. No lo digas, no lo digas, es un quemo, yo así. No digas política, digas, por ejemplo, vende autos usados. Es más decente. Ah, no, no, no. No, no, se puede ser político y ser presente. Yo se lo puedo asegurar, ¿eh? Mira, es turista ella. No vive acá. ¡Ay, qué hermana! Y tiene la fama. La fama que ya pasa la frontera, ¿no? Porque ya es la fama de América Latina, es la fama de Europa, es la gente que me pregunta en España si conozco a Susana. Y, ¿con qué hombros se les hace esa carga? Hola, soy Susana Jiménez y estamos en Behind the Scenes de mi programa por E! Entertainment Television. Yo a veces le veo decir cosas que digo, ¿por qué dijo esto? y después pienso demasiado bien habla para todo lo que le está pasando. Entonces, yo creo que a ese nivel de poder algunos parámetros se te deforman y a veces se pierde un poco la noción de lo que se puede o no decir. ¿Se entiende lo que le pasó a Silvia Zuller? No. Se desmayó y se va a un hospital y una pierna la dijo a la otra por fin juntas. Esa alegría de vivir que tiene Susana, eso es positiva. Yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo en el público y a mí me da placer verla. Me da alegría, me pone bien. Dice que el padre Jaimito, ¿conocen al Jaimito? Sí. Se saca el prode dos millones y medio de dólares, vende la casita en Villa Echenagucía y se compra un terrible duplex en Palermo Chico y lo anota Jaimito en el Rulf English French Deutschland School. Primer día de clase entre maestros y alumnos. Hoy vamos a hacer frases con palabras que estudiamos el año pasado. Quiero mirar frases con la palabra evidentemente. A ver tú, Ronnie. Dice, bueno, este verano fuimos a veranear a las Bahamas. Evidentemente la casa de Punta del Este quedó deshabitada. Dice, a ver tú, Jaimito. Si hubiera, anoche estábamos mirando televisión en el living, pasó la abuela con el New York Times abajo el brazo, evidentemente iba a cagar porque el inglés no estaba buscando algo. Aunque a veces me parece como una niña que se pone mariposas en el pelo o se disfraza de que no me pasa nada, me gusta verla. Me provoca, es como muy naif de golpe. A veces me da miedo que es como una niña perdida en el bosque. A veces me da miedo porque yo que tengo muchas horas de vuelo y que ya no creo tanto en tantas cosas, me da un poco de miedo. Pero ella, ahí anda, ahí anda bien. Sabe manejar la cornisa, sabe. Nosotros tenemos preparado una jarra, un vaso, una copa de sangre que tiene que ser de animal, por supuesto, y que no quisimos mostrar cuando usted quiera. está cuajada. Ah, se coaguló. Está cuajado. Claro, por eso decían que tenía que ser... Caliente. Sí, que tiene que ser caliente porque si no se coagula... Exactamente. Yo le he dicho que la sangre, yo si la tomo, tiene que estar viva. Sí. O sea, recién sacrificado al animal. Claro. Si está coagulada yo no puedo tomarla. Se identifican conmigo porque me interesa la moda, porque me interesa, no sé, el show business. Conservando eso que ya somos, solamente quiero que lo que hagamos sea genial. Trabajando vamos a lograrlo, intentando todos con lo todo, sin esfuerzo, nada se consigue, como cuesta a ver quién me sigue, quizás solo quieren que lo que hagamos sea genial. No existe una fórmula porque si no todo el mundo sería, no es fabaloro, o sería, qué sé yo, Indira Gandhi o, qué sé yo, Alicia Moro de Justo o yo, o Tita Merelo, qué sé yo, no hay una fórmula. Yo, por ejemplo, hoy me di dos cachetazos porque no encontraba los lentes, estos lentes. Y dije, pero estás hecho una viejita de M, de M, de M, ¿no? Sí. Cosa que acá no puedo repetir porque si no, no me llaman más. No, se puede, se puede. No sé si se me nota pero estoy emocionada. Hacer un programa es una cosa complicada. Y no dejo nunca de pensar mientras me visto en que puede siempre ocurrir un imprevisto. No puedo olvidarme aunque trato de aquel día cuando en pleno sketch y reposante de alegría siento que algo raro me sucede aquí en la nuca. Justo con el puma se me cae la peluca. Basta pedirle la luna para que no me dé nada y cuando ya no hay nada que pedir me entregue el cuerpo y el alma esta mujer, esta mujer, esta mujer esta mujer, esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras esta mujer, esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla esta mujer, esta mujer me mata cuando me mira, cuando me abraza y es que a pesar de todas sus locuras tiene algo dentro que me arrebatan. Me parece que uno tiene que tratar de ser feliz tratar de hacer lo que no le gusta de gozar más que sufrir que el balance del gozo y del sufrimiento sea más alto para el gozo. No, no puede ser. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Este es el señor director del canal tengo una cita con él que dice ¿A quién tengo que anunciar? Dígale que está Horacio Cavallo. Señor director, aquí está el señor Horacio Cavallo. ¿Qué dices? ¿Por qué dices? Soy Susana Jiménez. Ah, por favor. Señor director, dice el señor Horacio Cavallo que es Susana Jiménez. Es que yo no sé si... No sé si habrá vestido de otra bestia. Mientras hice un cintín de entrevistas a políticos, magos y artistas cosas raras mostré el hombrecito aquel hubo quien se asustó la tetona mató por el número uno. Por el número uno del rey sin pegue con la burra y que no lo gané. ¡Susana Jiménez! ¿Estás a ver ese guantecito? ¡Qué divino guante! Sácatelo a ver. ¡Ay, qué bonito! ¿Vos sos fanático de Michael Jackson? Sí. ¿El que más te gusta? Ajá. ¿Vas al cine, Nelson? Sí. ¿Y cómo haces para ver en la butaca? Ah, la inteligencia. ¿Cómo, cómo, cómo? La inteligencia. ¿La inteligencia? ¿Y cómo la aplicás, la inteligencia? Te hice una película. ¿Hiciste una película? Soy actor. ¿Sos actor? ¿Qué película? Se llama, la película se llama Rap Man. Juntos estamos y voy confiada porque sé que gano si ustedes van conmigo de la mano a dos mil llegare y seguiremos igual que ayer que hoy y que mañana formando parte de esta caravana que es Hola Susana. Yo trato de que sea totalmente ecléctico porque esa es la manera que... Bueno, yo quiero mostrar lo que me gusta a mí. Ahora faltan cinco días. ¿Cómo están con nervios? ¿Cómo está todo? Yo no sé cómo está él. Yo estoy... Yo creo que uno tiene que esperar, ¿no es cierto? Serenamente tiene que esperar los resultados. Ya ha hecho todo. Ya ha mostrado lo bueno y lo malo lo que es. Yo creo que cualquier mujer en la Argentina le encantaría ser cándida como Susana Jiménez. Nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querer por las calles de Pomoqueño las calles y las vidas urbanas y tu amor y tu ventana todo muerto ya lo sé. A mí lo que me hubiera gustado saber cantarlo más que recitarlo. Bueno. Pero ahí ya no me animo. Pero no, pero estuviste mejor ahí serio. No, lo hizo bien. Si cantás y desafinás ahí perdés votos. No, no. Usted tiene éxito con las mujeres, ¿no? ¿Tiene éxito? Creo que algún éxito tengo. ¿Y por qué amoroso? Lo digo con toda humildad. ¿Y por qué crees? ¿Y por qué crees? ¿Cuál es su rasgo así más, más, es mejor para las mujeres? Más sobresaliente. ¿Cuál es ese...? Soy un sentimental. Ah. Desde niño. Entonces, a partir de esa suerte de sentimentalismo, de querer a las cosas, de amar una flor o admirarme con el vuelo de las aves o no sé, esas cosas. Un poeta. Como dije anteriormente, un poeta. Entonces, todo esto, todo esto quizás lo haga. Me haga. Atractivo para el sexo femenino. Efectivamente. No para el masculino. Creo que sabe mucho más de lo que aparenta. Digamos, no es, no te lo regalan al lugar que ella tiene. Evidentemente, ella en ese camino ha luchado muchísimo. Entonces, no puede ser idiota, ni puede ser la persona que nunca está enterada de nada, como, digamos, como lo dice. Esa es la sensación que a uno le da. Hoy ser mujer se ha vuelto complicado, nosotras lo sabemos bien. Hay que tratar de estar siempre actualizada, muy seria y preparada para siempre. Poder sonreír y ser feliz si quieres ser una mujer. Yo creo dos cosas. Una, que la gente valora la trayectoria de ella y la otra es que está muy acostumbrada. Es como una costumbre. ¿Viste como el diario Clarín? El diario Clarín es una costumbre. Muy bien, continuamos con la terna televisión, animación, conducción femenina. Y la ganadora es... Susana Jiménez, L.P. Me viene muy bien este momento de mi vida porque es una licencia y me da fuerzas para seguir porque no se olviden que detrás de todo solo hay una mujer. Si volviera a nacer y tuviera que vivir otra vez y elegir mi vida, elegiría esta. Con todos sus errores, con todos sus sufrimientos, con todos los altibajos, con toda esta vida increíble que me ha tocado vivir pero no quisiera cambiar ni un solo minuto. Eso sería fácil pero hay que seguir. No, no me arrepiento de nada, de nada de lo que hice en mi vida. Si tuviera que volver a vivir otra vez, elegiría cada minuto de la vida que he tenido. He buscado la felicidad, que eso no es ningún pecado. He triunfado en todo. Muchos dirán que bueno, mi parte afectiva es la más afectada, la más inestable, la más... Sí, es así, es verdad. Pero bueno, pero me tocó eso. la cuparquita bailaré con este rey. ¡Gracias! 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 Soy feliz, he sido feliz. Amé, fui amada, el sol iluminó mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!